Esa irregularidad de asuntos internos precisamente para que se le abra un procedimiento administrativo. Es mucho más fácil para nosotros dictar una recomendación o una sanción administrativa en estos casos porque nosotros mismos se desahoga el procedimiento ante nosotros mismos, se desahogan las pruebas y se dicta la resolución administrativa en este sentido. Entonces, así la ciudadanía efectivamente tiene que tener la confianza de que no nada más estamos trabajando para sancionar a los policías y a los tránsitos, sino también a cualquier funcionario o cualquier empleado municipal. ¿Se tienen documentados algunos casos donde se haya decretado la baja o el cese de personal diferente? Sí, sí, así hemos tenido. Se han detectado a veces en otras ocasiones que hay robos, hay robos en algunas de las dependencias. Se detecta ese robo, se le sanciona, se le amonesta, se le cesa, se le inhabilita. En ciertos casos depende de la gravedad de la conducta administrativa que haya cometido. En otros casos, por ejemplo, podemos hablar de médicos que están adscritos a la barandilla, que si se consta o se consigna a un policía por haber dado un abuso al afectado, al consignado, y no consta ese abuso en el parte médico, bueno, pues es evidente que está haciendo mal su trabajo y en ese momento se cesa esa persona. ¿Cuántos casos recuerdan de este tipo? Tengo próximamente, que me acuerde, sin ser exacto, aproximadamente tres casos en ese sentido, que médicos...